Bueno, ahí está una foto clave, está una foto clave. Atenta la policía de la ciudad, atento el secretario de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el doctor Marcelo D'Alessandro, que han hecho un trabajo, que es lo que yo te decía ayer, José, esto se trabaja con inteligencia criminal. Mirá lo que acaba de pasar hace minutos nada más en Puerto Madero. Bueno, la policía estaba en el lugar, se activa rápidamente el operativo y descubren a hinchas del Deportivo Cali que estaban en la zona de Puerto Madero, en las inmediaciones del Hotel Hilton, donde está parando la delegación y de donde van a partir los micros con los jugadores hacia la boca. Y ahora en las fotografías que vamos a mostrar, en las otras fotografías, vas a ver lo que tenían. Es decir, tenían cuchillos, tenían navajas y tenían facas. Estamos procesando ese material. Estaban preparados. Enseguida lo vamos a tener, lo están procesando en este momento, pero es escalofriante la cantidad de elementos que tenían, elementos que te pueden provocar la muerte. Ahí le digo a nuestro productor, a Nicolás, ahí le voy a enviar más fotos del operativo que se está desarrollando en este momento. Ahí van las fotos, Nico, para que nuestra audiencia pueda ver. Yo, mientras tanto, este trabajo lo estoy haciendo en vivo. Sí, claro. Bueno, te digo, hay ya hinchas detenidos, boca abajo y esposados. Pero es una cantidad importante. Sí, son muchos, son muchos los detenidos. Por eso lo que yo te decía ayer, José, cuando conversábamos acá y hacíamos referencia a lo necesario que es el tema de la inteligencia. Ahí van las fotos, Nico. Ahí se ve claramente las facas, los cuchillos y las navajas. Estaban preparados con todo. Esto, a ver, esto no es casual. Están con la bandera, lo que decíamos antes cuando íbamos conversando con nosotros que pertenecen a la facción de la banda de Camilo. O sea, ¿entre estos estaba la bandera de Racing? No. No se sabe. Son las banderas de la... Ah, los que los identifican a ellos. Sí, que los identifican a ellos, que es la banda de Camilo. Camilo es un barra brava muy pesado. Sí, sí, sí. Muy, muy pesado. Que resuelve todos los tiros allá. Claro, que resuelve todos los tiros y que es el personaje que más preocupa en toda esta historia. Pero bueno, lo que estoy viendo ahí, en las fotografías, hay personal que pertenece a los grupos de infantería de la policía de la ciudad. Hay personal de patrulla y hay también divisiones especializadas. Mirá los uniformes, ¿no es? Sí, claro. Ahí están los uniformes, ahí están los detenidos. Y ahora vamos a ver, en unos segundos, cómo son las banderas. Que no alcanzo a identificar qué vendría a ser. Es como una pelota y una cara tipo caravera que tienen como identificación... No sería raro, fútbol y muerte. Sí. Que es a lo que se dedican estos tipos. Sí, podría ser una abeja también. No conozco específicamente cuál es la mascota. Ahí estamos en vivo. Ahí está el vivo al aire. Bueno, ahí tenemos las imágenes al aire. Sí, es impactante. Sí. Sí, sí, sí. Es impactante la imagen. El operativo es muy grande. ¿Pensá, Pepe, perdón, que por la información que nosotros manejamos, eran aproximadamente 700 los que habían comprado entradas para estar presentes hoy en la bombonera? No sé cuántos hay ahí. No sé si sigan a 700. Ahí estoy consultando. Mucho. Ahí estoy consultando. Hay muchos. Ahí están las facas, mirá. Ahí están todas las cosas que llevaban. A ver, no temo equivocarme, Nacho, vos tenés mucha más experiencia, pero no temo equivocarme. Acaba de desactivarse la posibilidad de una tragedia, ¿eh? Sí, mirá. Mirá eso. Mirá la cantidad de gente, mirá eso. Pensá que a lo mejor la gente de Racing podía ir a buscarlos. Sí. Sentido común, José. Me parece que es un antes y un después esto, ¿eh? Sentido común. ¿Vos podés entrar en un aeropuerto con esos cuchillos? No puedo entrar ni con un alicate. Bueno, ¿dónde lo compraron? Acá. Es decir, han estado todos estos días yendo a comprar a distintos lugares acá en Argentina cuchillos, navajas y a preparar facas. Salvo, perdón, salvo que se los hayan dado, se los haya suministrado otra barra. Otra barra. Eso que Nacho antes se estaba comentando. Que parece todo muy loco. Pero en este mundo mafioso de barras, no tengas ninguna duda, porque además no es que son relaciones que pasan por lo futbolístico, relaciones que pasan por la droga, por otro tipo de intereses, deben tener contactos acá en la Argentina y relacionamiento con otros barras. Mirá, mirá los cuchillos que tenía. Hay cuchillos de carnicero, hay cuchillos del tipo Tramontina que son cuchillos de cocina. Algunos para matar. Sí, que generan muchísimo daño porque el cuchillo serrucho es un cuchillo que daña. Mirá los destornilladores. Destornilladores, hay facas. Estaban preparados. Estaban preparados para una situación de enfrentamiento. Sabés que me parece raro que no haya aparecido ningún arma de fuego. Todavía. O las tienen escondidas en otro lado. Mucho alcohol también. Alcohol. Mucho alcohol. Fue Nacho el que alguna vez nos dijo aquí que para algunas instancias de enfrentamiento los cuchillos son infinitamente más peligrosos que las armas de fuego. No tengas la menor duda, José. Lo peor que hay es... Para el daño. Para el daño que provoca. Para el daño y la eficiencia del ataque. Sí, el ataque con un arma corto punzante. A ver, estas armas son consideradas armas no propias. El arma propia es una espada, un sable, que están preparadas para una situación de enfrentamiento. El arma no propia, como son estas, como son los cuchillos, este tipo de navajas, son peligrosísimas. Porque generan un daño terrible. ¿Vos sabés que muchas veces el que no está acostumbrado a manipularla se termina autolesionando? A ver, yo también quiero decir que muchas veces este tipo de barras esconden las armas de fuego cerca de los lugares donde va a ser el escenario principal. Ahí me están confirmando. Mirá, hay 50 detenidos. 50 detenidos, Nico. Vos me decías que había 600 que habían sacado entradas. 700. 700. Bueno, ahí tenés ya 50 detenidos. En un lugar que... Te digo, mirá, estoy tratando de hacer memoria si en otra oportunidad hubo hinchas detenidos en Puerto Madero. Me arriesgaría a decirte que es la primera vez. Porque hemos visto barras detenidos en otros lugares. Y estoy tratando de tomar referencia, ayúdame con los antecedentes, Nico. A ver si habían detenido barras de otros equipos acá en Argentina. ¿Sabés que no me acuerdo? Estoy haciendo memoria. Estoy haciendo memoria. Creo que tuvieron problemas acá en Argentina, barras para... La semana pasada detuvieron... También estuvo involucrada la policía de la ciudad. Estuvieron detenidos hinchas del Colo Colo de Chile. Ah, tenés razón. En el partido frente a River. Tenés razón, sí. Y hinchadas brasileñas también. Pero bueno, no recuerdo un operativo de estas características. Por eso te digo, a ver, yo insisto con algo. Y a veces hasta resulto molesto e insistente. Esto se trabaja con inteligencia criminal. Por eso es muy importante el desarrollo de la investigación de divisiones especializadas de la policía y también fiscalías que trabajen en la materia. Que de hecho hay divisiones de la policía que se especializan en eventos deportivos y hay fiscalías especializadas en eventos deportivos. Porque los eventos deportivos, sobre todo el fútbol, forma parte de la cultura popular y se han transformado con el tiempo en lugares de concentración, de gran cantidad de personas y de focos de conflicto. Donde decía José, como bien decía José, está la presencia de las armas, está la presencia del alcohol, está la presencia de la droga y está la presencia de negocios vinculados al evento deportivo. No al fútbol, al evento deportivo. ¿Cuáles son? La venta ilegal de entradas, la venta de droga, los estacionamientos, los turísticos. Es decir, distintas situaciones que los delincuentes han ido encontrando, han ido armando y que forman parte de esta estructura, entre comillas, conocida como fútbol. Ya sea fútbol nacional como fútbol internacional. Vos sabés que vemos las botellas y decimos la cantidad de alcohol que llevaban estos muchachos, algún alcohol bastante pesado, pero también potencialmente son armas. Totalmente. Porque acabo de ver un pico de botella roto, el daño que podés provocar con eso es similar al que podés provocar con una faca. Totalmente, totalmente. Además, mirá, han estado tomando cerveza, han estado tomando agua ardiente, vodka, vino. Bueno, todas esas bebidas son todas bebidas pesadas, ¿eh? Vos calculás, vos empezás a tomar durante toda la tarde, José, y tenés el partido de boca a las 9 y media de la noche. ¿Sabés cómo llegás a ese partido? No, olvidate, no hay forma, no hay forma. Llegás totalmente ebrio. Y si eso lo combinás con el consumo de pastillas o con el consumo de cocaína, de marihuana y vaya a saber uno qué, peligrosísimo, peligrosísimo. Bueno, por lo pronto, me quedé con el hecho de que a lo mejor si hubiera armas de fuego podrían estar cerca del escenario principal. Pero estas personas son extranjeras. O bien tuvieron que hacer un trabajo de inteligencia previo muy marcado, y no sé si tuvieron tiempo para eso, hubieran llamado la atención. O bien, como dijo Nico, pueden tener ayuda externa, ¿no? Mirá, yo estoy pensando, Nico, ayúdame con esto, barras amigas, argentinas y de los países limítrofes. Viste que hay algunos que se tienen una pica tremenda y hay otros que son medios amigos. Mirá, por ejemplo, de lo que rápidamente me acuerdo, estudiantes de La Plata con Peñarón de Montevideo. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y es un punto que hace poco, cuando jugó estudiantes por Copa Libertadores, por Nacional, hubo un toletol importante. Bueno, ahí tenés una. ¿Me entendés? Existen ese tipo de cosas. Como también pasa acá en Argentina, hay barras de fútbol que tienen buena relación. Y hay otras que no. Que son relaciones circunstanciales. Que San Lorenzo y Central tenían una buena relación. Claro, estaba pensando en eso, José. Y bueno, ahí tenés esto. Ya te digo, acá es muy importante, y estoy seguro porque la Policía de la Ciudad tiene profesionales que trabajan en este tema. Deben estar en contacto con la Policía Nacional de Colombia, que es una policía que trabaja en este tipo de cuestiones y en profundidad. Porque la Policía Nacional de Colombia tiene divisiones especializadas. Ustedes imagínense la conflictividad social que tiene Colombia, como bien dijo José, donde en el fútbol aparecen otro tipo de delitos. Narcotráfico, sicariato, motochorros, todos esos delitos que nosotros vemos acá, muchos, por ejemplo, han venido desde Colombia. Mirá, tenían una manopla de hierro ahí, ahí arriba que la estaba mostrando nuestra cámara. Te pegan una trompada con una manopla de hierro y te pueden destruir la cara o la cabeza. Esto no queda acá, ¿eh? Y ustedes calculen que en un ratito nada más se hace de noche. Bueno, esto que estamos viendo es de una cuenta de Instagram. Tiene 50.000 seguidores esta cuenta. Bueno. Frente radical del Deportivo Cali, gracias a nuestro camarógrafo Leo Rizzo, que observó esto y nos compartió. Mirá vos. Muy bien, ¿eh? Eso lo publicaron hace dos horas. Mirá el lugar. Es el lugar donde te estamos mostrando con nuestro móvil en la zona de Puerto Madero que han sido detenidos. Y ellos hace dos horas se ufanaban, nos reunimos 400 para ir a la cancha de Boca. ¿Sí? Bueno, ahí están. Ellos ahí escribieron, cerca de 400 hinchas del Deportivo Cali ya se encuentran reunidos en la previa del partido con Boca. Ahora, hace dos horas publicaron esto. Por eso te digo. En ese mismo lugar de Puerto Madero. Y estamos, Nico, otra de las cosas. ¿Qué problema es cuando los partidos se juegan de noche? No es lo mismo un partido de noche que un partido de día. No es lo mismo. Dadas las circunstancias que se han presentado entre la gente de Racing y del Cali y ayer con las de Independiente y la superficie a cubrir de 5 kilómetros y la diferencia de jurisdicciones, que esto sea de noche, es un condimento fatal, casi fatal. Por eso que para mí estas detenciones son muy importantes, muy importantes. Y tal vez hasta, me quedé con algo que dijiste, Nacho, posiblemente hayan sido más específicos los contactos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con la de Cali, ¿no? Pero es que no te queda otra, José. Yo me sigo preguntando. Me encantaría saber, hoy a la mañana lo charlaba con funcionarios judiciales de Colombia, porque me puse ayer después de lo que nosotros habíamos relatado, a tratar de encontrar contactos judiciales. Y me atendieron, la verdad que fueron muy amables. Me dice que ellos, a ellos no los extrañan, este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque tienen antecedentes en su país de origen. Y el antecedente inmediato es lo que había pasado en abril, que lo vuelvo a repetir, cuando el primero de abril le robaron las banderas a Independiente Medellín. Y eso generó un gran problema con la policía colombiana y con la justicia colombiana. Entonces me dice... Ah, encima son de ciudades diferentes. Claro, son de ciudades diferentes, unos de Cali y otros de Medellín. Me dice, mirá, ustedes ahora, me lo dijeron de esta manera, ustedes ahora se están comprando un problema externo. Y le digo, sí, es... Así de claro. Es así de claro el tema. Es así de claro el tema. Mirá, mirá las banderas. Ahí están desplegando también, la policía está desplegando las banderas alrededor de los hinchas, las banderas que traían con ellos. Hasta el momento hemos visto facas, hemos visto botellas, lo cual también potencialmente es un arma. De hecho hemos visto alguna rota, que no sé si la llevarían como para que sea un elemento de agresión también. Pero vos fijate, José, lo extraño de esta situación. ¿Cuál sería, entre comillas, la lógica? De pensar que por ahí la hinchada de Boca, Boca que está en una situación límite hoy, que tienen que clasificar, etcétera, etcétera. La hinchada de Boca se podría pelear con los colombianos. No, estamos hablando de un conflicto entre el Deportivo Cali, que juega en la Boca, con la hinchada de Racing, que juega en Avellaneda, que no comparten el mismo grupo de la Copa Libertadores, que no están compitiendo. No, no, son dos competiciones diferentes. Dos competiciones distintas. Boca Cali por Copa Libertadores, Racing que juega por la Copa Sudamericana. Sudamericana. Nada que ver, es una cosa increíble. Y además, es decir, este tipo de cosas a mí no me dejan de extrañar. Vos imaginate lo que contamos hace un rato, los barras de Racing haciéndole inteligencia a los colombianos, detectándolos en el Jagüel, en Esteban Echeverría, montando todo un operativo durante el recorrido de lo que es la línea férrea del Roca, y esperándolos a ver dónde los otros iban a bajar y dónde los iban a atacar. Una cosa increíble. Y además apuñalaron a seis, y a uno lo dejaron al borde de la muerte internado en un hospital. Mirás ese talento de inteligencia que lo usaron para laburar, che. No, olvidate. Pero es increíble, es increíble, porque eso significa logística, comunicaciones. Ahí los están interrogando, ¿no? Los van a revisar, los van a revisar con todos los detalles. Ahí parece que se llevan a uno. Acá estamos. Ahí está, estoy escuchando a nuestro compañero Marcelo Peláez, que rápidamente ha tomado posición en el lugar. Un gran trabajo del equipo de Toda Noticias, desplegado allí. Ustedes me dicen cuándo está listo Marcelo. ¡Marce! A ver si... Aquí estamos, frente a la Reserva Ecológica. Quienes están aquí delante de nosotros son las personas detenidas, ya en condición de detenidas, y a la espera del temperamento que adoptará la Fiscalía, el Comité de Seguridad en el Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, ya los tiene en condición de detenidos, porque estas son las personas, las que están tiradas aquí en el piso, son quienes portaban estas armas blancas que están aquí junto a nosotros. Además de estos, hay arriba de un centenar de hinchas del Deportivo Cali, a quienes se los ha convocado este lugar, porque desde aquí generalmente se suelen hacer los operativos de seguridad, con el operativo Cerrojo, llamémosle, para prevenir incidentes y acompañarlos hasta los estadios de fútbol en que se juegan partidos de copas internacionales. Una vez que estaban aquí, la policía llevó adelante este operativo con la infantería, hubo algunos que se pusieron nerviosos, quisieron escapar, allí se produjeron algunas corridas, observaron ustedes gran cantidad de hinchas con los colores típicos del Deportivo Cali, el verde y blanco, están aquí y van a hacer un operativo exhaustivo, nos dicen los integrantes del Comité de Seguridad en el Deporte de la Ciudad, uno por uno, a todos quienes están aquí, porque temen encontrarse con más sorpresas. Los que están aquí aún no han sido requisados, de modo que si alguno de ellos llegara a tener encima algún arma blanca, como las personas que ya están en condición de detenidas, arrojadas en el piso y vigiladas por efectivos de la infantería de la policía de la ciudad, seguramente se adoptará un criterio similar para con las personas que están aquí, frente a la zona de la Reserva Ecológica, en la avenida Costanera. Estamos a unos 150 metros del Hotel Hilton, donde concentra, aquí en Puerto Madero, el plantel de Deportivo Cali. Lo cierto es que hay 700 tickets vendidos para la parcialidad visitante para esta noche, con lo cual hay una prevención anticipada de parte de los efectivos policiales de la ciudad, que han desplegado gran cantidad de carros de asalto, un carro lanzaaguas, enorme cantidad de policías del área motorizada, acompañados también por perros, de modo que un enorme despliegue de seguridad en torno al partido de esta noche, y aquí a quienes tenemos delante de nosotros ahora rodeados por efectivos policiales, son todos hinchas del Cali que todavía no han sido requisados. Sí quienes están allá tirados en el piso, bajo las órdenes de quienes están al frente de este operativo de seguridad, ya los han requisado y allí, en ese lugar, les han quitado las armas blancas con las que habían llegado hasta aquí. Les decía, 700 tickets vendidos, con lo cual de esa suma, de ese número, se desprende que no todos los que adquirieron tickets están aquí, aquí hay un número menor, estamos hablando de alrededor de 150 personas en total. De modo que continúa el operativo de la policía de la ciudad, y recién se inició esta requisa a cada uno de los hinchas presentes aquí, entre los cuales vemos mayoría de varones, pero también hay algunas chicas que quedaron en esta condición de demoradas, a la espera de ser sometidos a la requisa policial. Ustedes. Bien, Marcelo, contacto permanente contigo. José, ahí me está confirmando una persona muy importante de la justicia, me dice, seguimos la misma línea que marcó muy bien José, evitamos una tragedia. Me lo está diciendo un funcionario judicial y también un funcionario de seguridad. Es que me parece que es un antes y un después este operativo. Es un antes y un después. Creo que teníamos una sombra muy oscura por encima de nosotros, cuidado con lo que pudiera haber pasado si no se desarrollaba este operativo. Yo tengo... Yo tengo...